No, nada, hijita, nada, nada, tan probioso. Bien. Empezamos, a ver, hijitos lindos, preciosos, miren, para poder trabajar aquí está diciendo ecuaciones exponen, o sea que se trabajan los exponentes, pero para eso la condición es que los dos tengan la misma base. Pregunto, ¿los dos tienen la misma base? Sí, cuando tienen la misma base, ¿sabes qué sucede? Desaparecen estos dos números y te van a quedar los exponentes. Te va a quedar X más 4 igual a 9. Y esto resuelve. ¿El 4 cómo va a pasar? El 4 pasa restando. ¿Y la respuesta es? Así se resuelve. Esa es la respuesta. Vamos al siguiente ejercicio. Atento, por favor. Miren, en este caso, queridos niños, escúchame, campeón. El número 49 es la multiplicación de 7 por 7. ¿Es cierto o no es cierto eso? Sí. Es cierto. Ahora, se supone que este 343, pero antes, pero antes, 7 por 7 también se escribe como 7 al cuadrado. Ajá. Ya, muy bien. Ahora, voy a ver qué número multiplicado por 7 me da 243. Vamos a empezar aquí. Escúchame. 7 por 7 sabemos que es 49. A ver, y por un 7 más, entonces hay que multiplicar 49 por 7. A ver, vamos a probar. 9 por 7 y... Ajá. 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 63. Coloco 3 y llevo 6. Achá. 4 por 7. No. 28 más 6. Ajá. Ajá. Qué raro. Estamos graves, ¿ah? Cuatro. 34. Entonces, aquí está. Ya hemos encontrado. Mírala, ¿eh? 7 por 7 por 7 es 343. Esto lo puedo expresar como 7 al exponente 3. Ya, entonces, escúchame. Esto se resuelve así. Adelita, un favor, tesorito. El 49 lo reemplazo con 7 al cuadrado. Le coloco paréntesis y le copio este exponente. A más 5. Achá. Ya. Ahora, el 343 le reemplazo con 7 al exponente 3. Le coloco paréntesis y le copio este exponente. Achá. Ahora, ahora, ahora. El número 2 multiplica, multiplica a los 2. ¿Ah? Es 2A más 10. 3 por A. 3A. Ahora, ¿qué pasa con 7 y 7 cuando son iguales? Se eliminan, se mueren. ¿Por qué? Como en la anterior, porque son iguales. ¿Correcto? Ya. Este número, este 2A, ¿cómo va a pasar aquí? Ruestro, ¿no? ¿Y cuánto sería? Es un Ruestro. 1A. ¿Y qué te queda aquí? ¿Quién? Eso ya es la respuesta. Eso ya es la respuesta. Claro, ya empezamos con las bromas, ya. Ya, ya. Un favor. Mirarán el video cuantas veces sea necesario, ¿ya? Bien. Copien, copien, copien. A ver. En este caso, hijitos lindos. Este número 2 multiplica a los 2. Mira. Aquí, 3 se queda 2 por M, 2M. Más 2 por 1, 2. Copio el otro. 3. Ahora sí. Como soy igual y linditos, ¿qué pasa? Se elimina 13 con 13. Y me va a quedar 2M más 2. 2. Muy bien, campeón. Ya. El 2 pasa restando 4. ¿Y el 2 cómo va a pasar? Dividiendo M. Espera, espera. Falta, falta, falta. No te emociones. M sale 2. Pero te está pidiendo ahí el valor de M más 1 al cuadrado. O sea, reemplazas 2 más 1, como dijo su compañero, 3. Entonces, aquí será 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. Oye, ¿cómo que es 6? Ah. Ya. ¿Y cómo es esto? Ahorita te voy a explicar, hijito. Ahorita te voy a explicar. Cálmate, papito. Cálmate, hijo. Cálmate. Ya. No quiero. Chistoso. A ver, hijitos. Aquí está dividiendo estos dos números. ¿Está bien? Cuando se divide, se coloca el mismo número 6. Y los exponentes se restan. Hachá. ¿Cómo? O sea, vas a restar 2X más 2 menos 3. Así se hace, ¿ve? Y esto va a ser igual a este 6 elevado al exponente 9. ¿Ok? Ahora sí, mira, amigo, este, Benji. 6 con 6, ahora sí se van. Ve, ahora sí. Ahora, recién se van 6 con 6. Chau, chau. Ya. Y te va a quedar, a ver, vamos a copiar. 2X. 2X, aquí. Signo diferente. ¿Qué se hace? Se resta. ¿Qué signo lleva? ¿Quién pega? ¿Quién es mayor? No, el 3 pega. Menos de sacar. Menos de sacar. Ya. Este 1, ¿cómo va a pasar? Sumando. O no sean graciosos, ¿ah? Ya. Si pasa sumando, ¿a qué es igual? 10. 10 entre 2, ¿qué es 5? Tú sí sabes. Pero falta, falta respuesta. Un ratito, un gatito, un gatito, un gatito. Ya. Ahora, ¿por qué falta, profesor? Porque acá te está diciendo que en vez de X vas a reemplazar la respuesta 2 y vas a restar con 7. Ya. 2 por 2. 4. 4 menos 7. Menos 6. Menos 3 es la respuesta. ¿2? 10 entre 2. Ah, ya. ¿Cuánto es, hijito? Ya. A propósito, he fallado. A ver quién me corrige. Vamos. A ver, vamos a ver, campeón. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Ya. Entonces. Muy bien, este hijito, por corregir. Ya. Excelente. Aquí. Aquí es sin corriente. Y aquí reemplazamos sin corriente. Menos 7. Ya. Igualito. Sale 3. Oye. No, 7 igual a 3. Igual a 3. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es el 3. No quiere escupar su tron. Gracias. Listo. Ya. Copien, copien. No, no estoy pa' grumas. Copien, copien. Y ahí. Ejercicio. Listo. Siéntate, hijito lindo. Ya. A ver aquí. Escúchame. Hay varias cosas que hacer aquí. Lo primero. Aquí. Aquí debajo. Escúchame. Se coloca una sola letra A y se suman los dos exponentes. Ahora. Ten cuidado, papá. No vas a poder sumar porque uno tiene letra, el otro no. Hay que expresar así. Sale 2X más 2. Ahora. Estos dos. Se coloca una sola letra A y se restan los exponentes. ¿Cuál, profesor? 8X menos 7. Vas a restar menos 2X y vas a restar menos 2. ¡Achá! Aquí al otro lado. Estos dos se suman. Colocas una A y no vas a restar menos 3X. Clarines. Ya. Ahora. ¿Qué pasa con la letra A en ambos casos? Este concursante es eliminado. Ahora sí. Ahora sí. Mentira. Mentira. Me has copiado chistoso. Ya. Ahora acá, hijo. 8X menos 2X, 6X, profesor. Allá. Menos 7 menos 2, menos 9, profesor. ¡Achá! Que es igual a 3X. Ya. 3X más 6X, 9X. Muy bien. ¿El 9X cómo va a pasar? Sumando. Ya. Y aquí va a ser división, división. Bacán esa palabra que no ha salido. Dice, va a ser división. Ah, la bacán, división. ¿Cuándo es la división? 1X, Juan, dice. Juan, Juan. Y ese tiene hambre. Y esa es la respuesta. Vamos a corregir. ¿Ya? Mira, 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 mira. Este 3 pasa restando. O sea que aquí vamos a corregir. A ver, a ver, a ver. Otra vez, otra vez. Un ratito, un ratito, un ratito. No sé si están haciéndose a los grasosos. Ya, están haciéndose a los grasosos. A ver, la tienda aquí. ¿Qué? Aquí te va a quedar, mira, mira, mira. 8X menos 2X es 6X. Menos 9 es igual a 3X. Este 3X va a pasar restando. Restando. Porque aquí tiene el fantasmita más. El signo más fantasmita pasa restando. Y este es igual, pasa el 9 haciéndose positivo. Más 9. Ahora sí, 3X va a ser igual a 9. El 3, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Ahora sí, la respuesta es 3. Cuidado, cuidado. Ahora sí, el 3. Ya, a ver. Vamos a trabajar en el mismo boletín, la página 68. 8X. A ver, atiendan, hijitos lindos. Esto es un tema recontra facilito. Hay que darnos cuenta. Ya, a ver, a ver. Escuchen, escuchen. Escuchen. Mira, mira. Escúchame. Para empezar, este ángulo de aquí adentro es el ángulo llamado B. Ahora, aquí afuera, lo que estoy pintando, eso se llama arco. O si no, podemos decir un cono. Un cono y ahí es su heladito. ¿Qué te falta, Alejandro? ¿Otra vez? Me diga, tengo que nombrar. ¿Estás segura? A ver, llamamos a tu mamá y si de verdad te iríamos la palabra. No, mire. Ya, anda y vuelve rápido. Y voy a enfermar a tu mamá si te demoras, Alejandro. A ver, ahora aquí está mencionando que el arco AMB es lo que acabo de pintar. ¿Cuánto vale? 292. Ahora, escúchame. La forma de resolver es esta. Escúchame. B igual a este mismo valor pero dividido entre dos. Así de fácil. Repito. Este ángulo es igual a este mismo valor pero dividido entre dos. Correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir entre dos. Dividir entre dos. Y a ver. Si divide entre dos, uno por dos, dos. Bajo el nueve. Cálmate, bebé. A ver, dos por cuatro. Ocho. Cálmate, bebé. Cálmate, bebé. Ocho. Baja, eso, uno. Bajo el dos. Cálmate, bebé. Cálmate. Ahora sí. Entonces la respuesta es 146. Esa es la respuesta. Así de fácil. Copia, copia. Ya. A ver, escuchen, amiguitos. Ey. Este arco que estoy pintando, este que estoy pintando de azul, es el arco que menciona aquí. A ver. ¿Cuánto vale? 140. Ya. Entonces, el ángulo va a ser la mitad de 140. O sea que... A ver, hijito. O sea que voy a dividir 140 entre dos. A ver, dime cuánto es. Tú sí sabes, hijito lindo. A todos les has ganado. Entonces, el ángulo que estoy pintando de azul, vale 70. Ya. Ahora, ahora, aquí hay una cosa interesante, interesante, interesante. Ya. Listen to me. Please. A ver. Este ángulo de aquí va a valer 110 grados. Ya. Te voy a hacer recordar lo que hace tiempo, hasta ahorita no te das cuenta, que este ángulo de acá vale 180 grados. Siempre se te ha dicho eso. Ah, cierto. Ah, cierto. Por eso, ese ángulo vale 110. Ah, así es cierto. Ah, cierto. Correcto. Ahora, escúchame bien. Está... Adelante, hijita, linda. Shhh. Eh... Calcular. A ver. Me estoy complicando la vida. Ya. Shhh. Mientras mi amiga está llorando. Ah, ya. Hallar este valor. Ya lo encontré, pues. Y vale 70. Ya está. Mentira, me estoy haciendo más problema. ¿Cuál es? Pese a lanzar, por si acaso. Vamos aquí. Atención. Atención. A ver. Mira. El arco AMB es este aquí. Este es el arco, la medida del arco AB. Ah, no. Acá me estoy panteando. Eh, 30. Un ratito, un ratito. Ya. Ahora sí. Eh, medida del ángulo, eh. Ángulo, no es arco. Medida del ángulo AB. ¿Qué es este? ¿Cuánto mide? 30, 30, 30. Ok. Calcula la medida del arco AB. O sea, este. Este vamos a calcular. Este, 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 este. Este que estoy pintando. Este, este. Este le voy a poner X, es lo que voy a encontrar. Ahora, escúchame. La fórmula es así. El ángulo que vale 30 va a ser igual a la resta de X menos 70 sobre 2. Esa es la forma de resolver. 2, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? El 70, ¿cómo va a pasar? Su mando. Ya quemó ese amigo, ya quemó. Y esa es la respuesta. está. A ver, en este caso, queridos niños, miren, 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 hey, les decía que esto que estoy pintando es como el cono, como el cono de un helado. Ahora, ¿cómo son, amiga, deja de hablar, deja de jugar? ¿Cómo son los lados del cono de un helado? Iguales. Entonces, si son iguales, voy a escribirlo acá. 23 menos 2A es igual a 17 menos A. A ver, un favorcito, silencio. Este menos 2A lo voy a pasar al otro lado sumando. El 17 lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces, ¿qué va a ser? 23 menos 17 va a ser igual a, a ver, a ver, escúchame, menos A más 2A. Escúchame, tigre. Esta resta que es igual, 6. Ahora mira, signos diferentes, ¿qué se hace? ¿Cuánto es la resta? Ah, y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. A ver, amiguitos. Hemos hecho un ejercicio parecido. El cono de un helado, este que estoy pintando es el helado. Muy bien, papito. Perfecto. El ángulo B es 144. Entra. ¿Cuánto es la respuesta? Sí. Sí. Tú sí sabes. A ver, atiendo aquí, mi querido niños. Observen. Observen. Mira, mira. En este caso, el ángulo está dentro. Cuando está dentro estos dos números se suma. Repito. Cuando está dentro se suma. ¿Cómo, profesor? Mira. El ángulo platillo volador va a ser la suma de 152 más 48 y esta suma lo divido entre 2. Ya. ¿Cuándo es la suma? 200 entre 2. La respuesta es 100. La respuesta es 100, amigo tigre. Muy bien. Atención. Bien. En este caso, queridos tigres, tigres, esto es súper, mega, así fácil. Cuando el ángulo está al centro, mira, 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 mira. Cuando está al centro, automáticamente estos dos son iguales. Así de fácil. Repito, cuando el ángulo está al centro, automáticamente son iguales. Cuando el ángulo está al centro, automáticamente son iguales. Cuando el ángulo está al centro, automáticamente son iguales. Cuando el ángulo está al centro, automáticamente son iguales. Cuando están al centro, automáticamente son iguales. Entonces, como son iguales, lo escribo, pues son iguales. Y eso ya es la respuesta. Y eso ya es la respuesta. Claro Esto sucede porque el ángulo está al centro Ya Yo estoy mirando a todos A ver, muy bien, te felicito ¿Cuánto vale este arco? Ya ¿Y cuánto vale este ángulo? La mitad de 156 ¡Hachá! ¿Cuánto? No ¿78? ¿Cuál 76? Ya Por un hito nomás, qué gracios En este ejercicio, amiguitos En este caso El ángulo Está afuera Cuando está afuera Estos dos valores se restan Muy bien lo que estás diciendo, amigo Estos dos valores se restan Cuando está afuera Entonces, mira 20 Va a ser igual a la resta De Un ratito, aquí me he falteado De Menos 68 Pero dividido entre 2 2, ¿cómo va a pasar? Ya, que es 40 Allá, ¿verdad? El 68 ¿Cómo pasa verdad? Muy bien Sumando ¿Cómo que restando? Estás grasosa Estás grasosa